En esta sección vas a estudiar la noción general del número real como una teoría axiomática. ¿Qué comprende una teoría axiomática? Pues bien, una colección de conceptos y enunciados sobre estos conceptos. Estos enunciados son proposiciones, que a su vez se dividen en dos, axiomas y teoremas. Los axiomas definen los conceptos fundamentales y los teoremas describen las propiedades de los conceptos. La característica fundamental de los teoremas es que se deducen de los axiomas a través de la lógica. En este video te presentaremos únicamente los conceptos fundamentales de la noción de número real. Son cinco. Primero, número real. Utilizarás la letra mayúscula R para representar el conjunto de todos los números reales y letras del alfabeto español y alfabeto griego para representar números reales. Por ejemplo, alfa, beta, x, y, u, v. Segundo concepto. La relación de igualdad entre dos números reales. Si alfa y beta son dos números reales, representarás de esta manera la proposición alfa es igual a beta. Tercer concepto. La relación mayor que entre dos números reales. Si x y y representan números reales, escribirás así para indicar la proposición x es mayor que y. El cuarto concepto es la operación suma. Si alfa y beta son dos números reales, escribirás de esta manera para indicar la suma de alfa y beta que es otro número real. Finalmente, el quinto concepto, la operación multiplicación entre dos números reales. Si x y y son números reales, indicarás así la multiplicación de x y y que también es un número real. En resumen, los cinco conceptos que definen el número real son Número real, relación de igualdad, relación mayor que, operación suma, operación multiplicación, que te permitirán comprender los axiomas y deducir los teoremas de los números reales a través de los recursos que te ofreceremos a lo largo de esta sección. Gracias.